Apple está preparando un reloj todoterreno, una versión robusta que se llamaría Apple Watch Pro y te voy a contar cada detalle. Un reloj extremo que aguantará uso y abuso, robusto, indestructible, eso sería el Apple Watch 8 Pro al parecer. La denominación Pro es para dejar claro que es un reloj deportivo, pero mucho más poderoso que el modelo deportivo que ya conocemos que es el Apple Watch Nike Edition. Su pantalla será más grande, tendrá resistencia a golpes, incluiría correas robustas y además tendría una batería de más duración. Si no me conoces, yo soy César Salsa, hago videos de tecnología, hablo de Apple todo el tiempo, así que considera suscribirte, darle a la campanita y ya que estás, checa en la descripción el enlace a mi canal de YouTube Shorts en el que solamente hablo de Apple. Ok, seguimos, espera que la pantalla del nuevo Apple Watch Pro sea verdaderamente todoterreno. El panel sería 20% más grande que el modelo del Apple Watch actual, es decir, que podría alcanzar las 2.3 pulgadas. Pero eso no es todo, sería completamente resistente a golpes, arañazos, rasguños, básicamente el reloj que yo quiero y seguramente tú necesitas en tu vida. Aunque tengo que ser realista, yo jamás le echo ni un rasguñito a este reloj, todo bien, ¿eh? Ajá, incluso algunos rumores aseguran que esta pantalla podría tener una versión de ProMotion, mejorando entonces la actualización, aunque la verdad eso, quién sabe, ¿no? Claro, la pantalla no va a ser lo único resistente, su caja sería fabricada en una aleación de titanio. Y ya conocemos algunos otros relojes Apple Watch de titanio, pero pues este además tendría una certificación militar que lo respaldaría. Lamentablemente el Apple Watch debe volver rápidamente al cargador, como muchos otros relojes, pero eso podría cambiar con el nuevo Apple Watch Pro. Los rumores señalan que el reloj podría contar con una batería que duraría entre 3 y 5 días. La verdad eso estaría genial porque mi reloj lo tengo que cargar cada noche, así que esto me vendría muy bien. Pero claro, yo creo que esto va a tener una mejor atención y le va a gustar mucho a la gente que se va de excursión, por ejemplo, porque tener un reloj que dure 5 días y no lo tengas que cargar en el campo seguramente está genial. Por supuesto hay otros elementos que se han filtrado de este reloj, por ejemplo su resistencia al agua, que sería una certificación IP6X que puede soportar inmersiones de hasta 50 metros de profundidad. Esto no es nada nuevo, pero bueno, si practicas deportes acuáticos, pues este sería un buen reloj para ti, como ya lo son otros Apple Watch. Ahora los rumores sobre el procesador, la verdad es que hay diferentes opciones, y digo esto porque la verdad hay dos direcciones que no están muy claras. Algunos rumores dicen que llegará con el chip Apple S8, que es el sucesor de lo utilizado por el Apple Watch 7. Otros rumores, sin embargo, señalan que la serie Apple Watch 8 y el Apple Watch SE tendrían ese chip, el 8, pero el Apple Watch Pro tendría un procesador de una generación más avanzada y sería el S9, pero yo creo que lo que va a pasar es que el 8 y el SE van a tener el 7 del año pasado y el Pro va a tener el 8, que sería el nuevo. Esto de hecho se dice que también va a pasar con los iPhone, los 14 normales tendrían el chip viejo y los Pro tendrían el chip nuevo, pero eso te lo cuento todo en este video. Ahora, este reloj podría incluir RAM de 4 GB y además tendrá una versión de conectividad que trae consigo GPS, Bluetooth y demás versiones LTE o 5G. Lo que debes saber es que este increíble Apple Watch Pro no será nada barato, y no lo digo yo, sino los rumores del mismísimo Mark Gorman, que asegura que el reloj costaría 999 dólares. Y ojito, porque esto sería incluso 200 dólares más que el más robusto de los modelos del actual Apple Watch 7. Pero bueno, a ver, no es que yo quiera decir que Apple tiene razón, pero hay muchos factores que hacen que tenga este precio. Por ejemplo, tenemos los materiales utilizados, el titanio siempre va a ser el reloj más caro, luego está la pantalla, también están los sensores, además la conectividad móvil que ya estaría incluida y el posible nuevo procesador, y todo el rollo de la pandemia y que todo se esté retrasando, también seguramente va a sumar a este reloj. Si tú eres un deportista y estás pensando en comprarte un reloj, yo diría que deberías esperarte al Apple Watch Pro, porque seguramente va a estar muy bien para ti, porque tiene todo lo que necesitas para una excursión y mucha más batería. Así que la verdad yo creo que vamos a tener que esperar un poquito hasta que se lance este reloj, pero los rumores son muy tentadores. Déjame tus comentarios en la descripción, y ahora checa este rumor que estoy seguro te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!